Estamos dando lanzamiento al tercer ciclo de jornadas de pesquisamiento diabético de hipertensión arterial. Este año tenemos la novedad de que se va a agregar una jornada en ADEOM, donde pensamos que ahí todo el personal municipal va a poder ser atendido y esperemos que los resultados sean bajos. En este caso uno siempre pretende a que sean menos. Siempre que se hace algo apuntamos a más, el caso nuestro es al revés. Cuanto menos personas detectemos con la enfermedad, mejor. Pero sabemos que al detectarse eso podemos esperar que esa persona tenga mejor calidad de vida, dado que la diabetes es silenciosa y muy perjudicial para todo, dado que afecta no solamente el tema del azúcar en sangre, sino que sabemos que toda la parte de visión, riñones, extremidades, y bueno, complicada la situación para las personas que no conocen su situación. Pero sí tratable en cuanto la conocen y los tratamientos son muy efectivos y se puede hacer una vida normal. Bueno, para empezar vamos a hacerlo mañana en Curtina, la junta de Curtina que tenemos allí una filial del Cruz de Leones. Ellos se encargan de organizar todo en la policlínica. Y estaremos allí a la hora 10. Entonces, esperamos a toda la gente de Curtina y la zona de allí de la zona para poder hacer este pesquisamiento. Y aprovecho para agradecer a toda esa zona, ya que los números de rifa que Curtina tenía se vendieron todos. De esa es la forma que ellos tienen también para colaborar. De ahí pasamos el día 16 de abril al centro de barrio número 1 y el 30 de abril vamos a estar en ADEOM. Eso sería lo del mes de abril. En mayo tenemos agendado el día 9 para el centro de barrio número 2. En junio, el día 13, el centro de barrio número 3. Julio, el día 9 en el barrio San Gabriel. El día 23 de julio en el centro de barrio número 4. En agosto tenemos el día 15, centro de barrio número 5. Y el 26 en barrio Godoy. Septiembre, centro de barrio número 6. El día 19. El día 17 de octubre estamos en el centro de barrio número 7. Ahí terminamos la ronda de los centros de barrios. Y cerramos celebrando el Día Internacional de la Diabetes el 14 de noviembre acá en el Club Tacuarembó. Una vez más, un año más, trabajando en conjunto con los clubes de servicio. En este caso, como siempre, con el Club de Leones. En esta gran tarea que venimos realizando ya hace unos cuantos años, tres años, en conjunto con la Intendencia Departamental. Y en este caso con la Dirección General de Desarrollo Social. Involucrando a todos los centros de barrios en una tarea muy productiva. Lo hemos corroborado en años anteriores. La función que cumplen estas pesquisas para la salud de los vecinos es muy importante. Ustedes ya lo han destacado. Los técnicos en salud recomiendan la detención temprana de esta enfermedad. Como tú lo dijiste, es una enfermedad silenciosa. Y por lo tanto, nosotros como integrantes de la Intendencia Departamental debemos apoyar estas movidas. Y apoyar y destaco el trabajo que hemos realizado con el Club de Leones. Esta institución que siempre está atenta de dar una mano a la sociedad. Y en este caso, comenzar en este nuevo ciclo que nos va a ocupar todo el año. Y bueno, la alegría de decir que se han sumado otras localidades. Y es importante también destacar que van al interior del departamento. Yo aquí debo agradecer a las comisiones ejecutivas de los centros de barrios. Que aportan ese día de trabajo mucho. A los funcionarios municipales y a la Dirección de Salud de la Intendencia de Tacuarembó. Que obviamente con sus técnicos aportan en ese día la asistencia al trabajo de todos ustedes. Y recordarles que el año pasado fue un éxito con la presencia de vecinos en cada caso. Y lo importante es la difusión para que el vecino se arrime. Porque es una tarea gratuita. No tiene costo. Y bueno, como ustedes saben, es pincharse el dedo. Y ya salen con el pronóstico de si tienen diabetes o no. Así que agradecer una vez más a todos los involucrados. Agradecer a la prensa que siempre difunde y es importante la difusión en estos casos. Y agradecer al Club de Leones por el trabajo en conjunto como lo hemos hecho años anteriores. Así que seguimos trabajando en pros del bien de la sociedad y de los vecinos de Tacuarembó. Bueno, no quiero dejar de pasar por alto también el agradecimiento a ACE que nos proporciona la NERS. Y Comta también que cuando hacemos la jornada de noviembre, que es el cierre del ciclo. Comta también nos apoya. La parte de deporte de la Intendencia también. Son todas las instituciones que juntos trabajamos. Y bueno, cerramos con nuestro eslogan de siempre, que juntos podemos.